Vos terminaste bien las cosas y debes estar muy tranquila Yo no puedo dormir y por ahora me ahogan las pesadillas Yo sé que voy a ser un recuerdo feliz parte de esos días Intento estar mareado para evitar toda esta realidad Quisiera tomar agotas tus lágrimas Para embriagar a todos tus fantasmas Si te olvido es mentira es parte de la ira de que no lees Si te olvido es parte de la ira de que no te extraño Y no sé qué es Ahora voy a tirar tus fotos y tus cartas Y voy a desear que te vaya muy bien Pero al final encontrarte es perderme Entonces encontrarte es perderme Olvidarte es mentirme Buscarte y estimarme Y esperarte es amor Extrañarte es eterno Y la vista es visible Tu sonrisa es milagro Robando explicación Si te olvido es mentira es parte de la ira de que no lees Si te olvido es mentira es parte de la ira de que no lees Si te olvido es espanto Y si no te extraño Y no sé qué ser Encontrarte es perderme Olvidarte es mentirme Buscarte y estimarme Y esperarte es amor Gracias.